Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en el local de acuarios 4K Nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a retomar esta serie de tríos Recordemos, hace unos meses compramos en Aliexpress, ese portal de cosas chinas Pues un set completo para la eclosión y pues reproducción de los tríos ¿Vale? ¿Qué son los tríos? Un animal prehistórico Una chulada que vamos a ver si en este vídeo conseguimos verlo Pero ojo, yo ya sé el resultado final de este vídeo Vais a ver lo que hemos conseguido en este primer intento Pero si esto os gusta, esto os anima y queréis ver más vídeos sobre esto Tenemos otro vídeo preparado ya en el horno para todos vosotros Mostrando una cosita que hemos vuelto a comprar sobre los tríos Y veréis lo que sale de ahí Ojo, si ese vídeo sale bien y os sigue gustando Vamos a ver un acuario específico para estos tríos Donde van a estar esos 60-70 días que más o menos dura el ciclo de este animalito Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo Porque vamos a ver qué trae esto Vamos a ver cómo lo hemos ido intentando una y otra vez Y vamos a ver al final lo que hemos conseguido En estos largos dos mesecitos que se han hecho desde que llegó a nosotros este pack para los tríos Así que no me enrollo más y dentro vídeo El paquete, como ya estuvimos viendo en su día Según lo compramos nosotros en Aliexpress No sé si se pueden conseguir por otro sitio Pero bueno, seguro que compramos nosotros Es esto, es lo que hay Por aquí tenemos el manual de instrucciones Que bueno, aquí nos dicen la calidad y temperatura que tiene que tener el agua Por aquí un poquito las pautas de eclosión de estos huevos Y aquí el mantenimiento de estos tríos Recordemos, ahora después recordaremos que es un tríos De dónde viene, cuál es su hábitat Pero bueno, que eso iremos dando las pautas en los próximos vídeos Según vayamos investigando sobre esta especie de animalito casi prehistórico Bueno, por aquí que tenemos, por aquí tenemos el baby food ¿Vale? Esto es ni más ni menos que espirulina Esto es un alga que bueno, se echa y ellos pues ya se van alimentando de este alga espirulina Que es bastante nutritiva Esto es plant nutrition Bueno, pues esto imagino es si metemos plantas donde lo vayamos a tener Para que les sirva un poquito de abono Esto no creo que lo utilicemos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por este paquetito? Por favor, ¿te puedes retirar? Gracias Fantástico A ver qué más tenemos por aquí Por aquí tenemos la alimentación para ya cuando el tríos es gordito, gordito Dentro de unas semanitas Que esperemos que salga bien Así que de momento esto lo vamos a reservar Para cuando nuestros tríos ya estén gordos, gordos Por aquí tenemos una cucharita para el tema de alimentación Sobre todo espirulina y tal Y yo la utilizaré también para coger los primeros huevos Y depositarlos en nuestro recipiente ¿Veis? Súper mona la cucharita Y por aquí ¿Qué más tenemos dentro del paquetito? A ver si lo puedo abrir Y nada más No tendríamos nada más Estos son básicamente los huevos de Triops Mirad Ahí los estáis viendo Son súper súper pequeñitos Pero bueno yo espero que Que nos sirvan a todos Y que eclosionen Más o menos el tamaño es un poquito más grande que los huevos de Artemia Y nada La cantidad de huevos que traen Pues en torno a unos Os diría que unos 30 huevos 40 huevos como mucho Tirando por lo alto ¿Vale? Unos 30 huevecitos 20-30 huevos Suficiente Y nada Ya simplemente Según las instrucciones que nos dice Que cojamos un recipiente con agua No hace falta que sea muy grande Por lo menos en los primeros estadios de vida de estos animalitos Cojamos huevos Muy importante No coger estos huevos con la mano Porque podemos transmitirle algún tipo de hongo O algún tipo de bacteria Que afecte muy mucho Al ratio de eclosión De estos huevos Así que Vamos con mucho cuidado Y a abrir el paquetito de plástico Esto obviamente Si lo podemos abrir con la mano En la cápsula esta La podemos manipular con la mano Sin problemas Pero luego A la hora de abrir esto Es cuando yo me voy a servir De esta cucharita Para coger A los huevecitos Ojo la cuchara Si la mojáis primero en alcohol Lejía o alguna historia De esta Dejáis secar Y luego Sin tocarla Recoge los huevos Pues va a ser mucho más seguro Pero bueno Yo me quiero curar en salud Ya lo he hecho No hace falta que lo hagáis Pero bueno Yo por curarme en salud Ya lo he hecho Voy a recoger los huevecitos Con mucha paciencia y calma Y los voy a depositar ahí dentro Quiero coger más o menos En torno a 10 huevos No voy a utilizar todo Por si acaso fracasamos En el primer intento Tener más intentos Así que de momento Voy a coger en torno A unos 10 huevecitos Y los voy a introducir En el agua Y según El chino Dice que en torno a unas 18 De 18 a 30 horas Estos huevecitos Eclosionan Y se convierten en tríos Que van a nadar libres Por esta agüita Y ya tendríamos que empezar Con el tema de alimentación Voy a abrir esto Lo deposito Y lo vemos ya en el agua Vale, mirad Ya he echado unos cuantos huevecitos Algo más de 10 Que están aquí flotando En el agua No sé si lo estaréis viendo Por el tema del reflejo y tal Pero bueno Aquí están Ahora con esto Lo voy a remover bien Para que caigan al fondo Si dejan de flotar Porque no lo sé Es importante que no se nos queden pegados Por las paredes Porque si no No van a eclosionar Y en la cuchara tampoco Que por lo que veo Se me están quedando pegados En la cuchara Malditos huevos Subtiros A ver, esto es como Hacerte un colacao, ¿no? Toda la vida de Dios Le damos aquí Mandanga a la cuchara Y ya está Pues no Se quedan flotando Madre mía Esto va a ser un fracaso Absoluto Bueno Voy a ver si Pasa el tiempo un poquito Se acaban de hundir Se acaban de precipitar Estos huevos Al fondo del vaso Y ya está Ahora ya simplemente Es esperar Pues nada Imposible por no poder No se ha hundido Ninguno Están todos flotando Aquí en el agüita Así que nada Que floten Ya se hundirán Tendrán tensión superficial Y tal Ahí los veis flotar Supongo que no tengo Que hacer nada más No me dice nada El chino que los huevos floten Así que Si no me dice nada Yo los dejaré así Primer intento Vamos a ver dentro de unas horas Si ha pasado algo Si los huevos se han hundido Si ha aclosionado alguno Si no No me dice que le ponga aireador No me dice nada Así que yo Lo voy a dejar así Si veo que tal Le podemos poner incluso un aireador Pero bueno Ya veremos Veremos Si eclosiona de aquí algo O no Yo de momento Estoy ahí Bueno Entre un corte y otro corte Han pasado Llamémosle unas tres semanas Más o menos Y si llamémosle Han pasado tres semanas Y lo que pasó básicamente Es que esos primeros huevos Que utilizamos Pues no eclosionaron Error Garrafal mío Lo primero El primer error que cometí No utilizar el agua correcta Yo no utilicé un agua Que teníamos en un acuario Que no es agua 100% de osmosis O agua destilada Lo suyo es agua destilada ¿Vale? Para eclosionar estos huevitos Pero bueno Yo utilicé agua de un acuario Pues por no informarme bien Básicamente Así que vosotros Informaros muy bien Antes de esto Entonces Ya tenemos aquí Un vasito con agua de osmosis Que es prácticamente Destilada Tenemos otra vez Los huevitos por aquí Otro error que yo cometí No tenerlo con luz Durante unas 10 horas Más o menos Al cabo del día Yo lo metí en un armario Donde tenemos los renacuajos De las ranitas Y ese fue el segundo error El tercer error Básicamente No leerme las instrucciones Así que dicho esto Vamos a abrir la bolsita Vamos a echar más huevitos Aquí Y en el siguiente corte Vemos si un día después Ha eclosionado o no Y entonces sabremos Si estos huevitos Nos valían para algo O no nos valían para nada Bueno Un día después Hay uno eclosionado Bueno Han eclosionado más Pero han muerto todos Un día después Yo esto ya lo empiezo a achacar A falta de oxigenación Y alimento Entonces Lo que vamos a hacer ahora En el siguiente intento Aparte de alimentar a este Obviamente Vamos a intentarlo Por una tercera y última vez Añadiendo alimento Desde el principio Y aireación Desde el principio A ver si con esto Nos conseguimos algo de suerte ¿Se ve? ¿Veis? Eso que se mueve ahí Eso tan diminuto Que es imposible Que la cámara lo caste Esa motita de aire negra Es uno de los triops Que han nacido Y que bueno Sigue vivo Así que vamos a alimentar Para intentar que no se nos muera De todas formas Vamos a ver Si añadiendo aireación Y la alimentación Desde el principio Desde que nacen Van alimentándose fuertes Y podemos conseguir algo más Y tener algo más de éxito Con esto Tercer intento El segundo No nacieron Lo cambiamos Lo pusimos en un recipiente Con uno de los sobrecitos Que nos incluían Son estos sobres Que pone Plant Nutrition Pues uno de estos Y parece ser Que ahora ya sí Que tenemos bastantes Que han eclosionado Vamos a ver si conseguimos ver alguno Grabarlos es difícil Porque llevan 24 horas Acaba de eclosionar Como aquel que hice Y es bastante complicado Voy a intentar Ya os digo Grabar alguno Aunque me vaya la vida En ello Mirar Aquí creo Que vamos a ver Alguno Mirar Veis eso Que se mueve Por ahí En el centro de imagen Pues ahí tenéis Un triops De los que han nacido Es complicado grabarlos Esto lo bonito Pues será verlo Los restantes días Pero vamos Vamos a ver Si conseguimos Alguna toma Un poco más decente Porque ese La verdad Es que no se ve Muy muy bien Mirar Veis ese Que se mueve Justo ahí Bueno pues ese sería Uno de los primeros Triops Que nos ha nacido aquí Habrá a lo mejor Unos 10 o por ahí Así que vamos a ver Que tal Es imposible enfocar Porque ya os digo Muy 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 Pequeñito Yo lo que hice Fue sacar todas estas hojitas De la bolsa Y ya está Porque había visto por ahí Que para eclosionarlo Era mejor con las hojas así sueltas ¿Veis como se va moviendo Por esta zona de aquí? Ahí estamos viendo uno Un poquito más de cerca O sea Enfocar esto Es como misión imposible Pues más o menos Pero vamos Sin el como Nada pues aquí están Nuestros pequeños Triops Yo lo que voy a hacer ahora Como ya llevan 24 horas Voy a añadir un poquito De espirulina Y a ver que tal Ahí están En teoría En un día Tienen que crecer Mucho más Vamos a ver En el siguiente corte Que tal están Yo de momento Lo tengo así Con un aireador Hoy la he subido Ya que han eclosionado He subido un poquito La aireación He añadido ya la espirulina Que es eso verde Que está flotando en el agua Y vamos a ver 24 horas después Si son más grandes O no Por cierto Tenemos un juguetito preparado Que vais a ver Lo que es Bueno Tras 48 horas Parece que esto Ha sido otro fracaso Tercer día De la vida De los Triops Aquí los podemos Incluso llegar a ver Y este es el tamaño máximo Que hemos podido Alcanzar En esta primera prueba Ojo Este ha sido El capítulo piloto Cuando digo capítulo piloto De esta serie de Triops Es que Si esto os gusta Y os llama mucho la atención La semana que viene Vamos a tener Un juguetito De Triops Que vais a ver Que tal Yo creo que con este Ya vamos a llegar Al éxito Después de eclosionarlos Y mantenerlos con vida Los vamos a preparar Un acuario para ellos solitos Para esos 60 días de vida Y O Explicaremos Para esos 60 días de vida Y explicaremos Todas las pautas Para su Correcto Mantenimiento Su correcto desarrollo Y verlos Completamente Nosotros Esto es lo que hemos podido rescatar Se han muerto Después de De esas primeras 24-48 horas No han crecido Más que esto Han crecido un poquito Más que de cuando Eclosionaron Pero no hemos conseguido Que alcancen Un tamaño adulto Así que Primer capítulo Fracaso Absoluto Ojo No es una estafa Funciona Han nació Triops Aquí está la evidencia Los cadáveres Vamos a ver En el segundo episodio La semana que viene Solo si os gusta Y lo compartís Infinitamente Muy mucho Vamos a ver Qué conseguimos Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De Triops Y cositas así curiosas Que tenéis que hacer Muy simple Darle like al vídeo Suscribiros al canal Dar a la campanita Para seguir todas nuestras notificaciones Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y más historias Y esto Ha sido todo por hoy Yo me despido desde aquí Desde el local de Acuarios 4K Nada más Adiós Y ya Y ya